Hoy viene a enseñarnos, podríamos decir, a ligar, a encontrar pareja, amante, amigo con derecho a roce, como se dice ahora o antes. Rafael, ¿qué tal? Bienvenido. Buenas tardes. A ver, cuéntanos. Pues sí, porque este es un tema que en psicología, a ver, no es un tema clásico, no es un tema que salga en los libros de psicología, pero es un tema importante. Yo tengo muchos pacientes que me han dicho muchas veces, oye, Rafael, ayúdame a ligar, porque es que yo esto no lo sé hacer y me causa un problema, ¿no? O sea, no me he comido un colín en mi vida, ¿no? O sea, enséñame porque no quiero encontrar pareja o amante o lo que sea. Entonces, es un tema en realidad importante en la consulta del psicólogo también. Entonces, nosotros les podemos enseñar algunas técnicas, algunos conceptos que van a hacer que tú te puedas convertir en una persona con facilidad para entablar ese tipo de relaciones. O sea, ¿cuáles serían entonces esos consejos que dais los psicólogos? Bueno, a ver, hemos puesto aquí en esta pizarra un listado de temas importantes. El principal punto para convertirse en un don Juan o en una doña Juana, porque las mujeres también tienen que ejercer esta labor, el principal es perder el miedo al rechazo. La gente que tiene dificultades para ligar es porque tiene mucho miedo al rechazo, a pasar vergüenza si le dicen que no, ¿no? Entonces, esto, nosotros tenemos que perder el miedo al rechazo. ¿Cómo? Pensando adecuadamente acerca del tema. A ver, las personas tenemos que hacer esta tarea. Si tú quieres conocer a gente, quieres intentar ligar, no tienes pareja, te has separado, quieres encontrar otra pareja, lo que sea, tienes que exponerte a esta situación en la cual, entre comillas, tienes que decirle a alguien que quieres quedar con ella, que le gustas y tienes que exponerte a ese rechazo, es verdad. Pero el rechazo ese no ha matado nunca a nadie, no pasa nada, es normal. Es que, además, hay que pensar una cosa, a todo el mundo le rechazan alguna vez a nivel sentimental. Yo estoy seguro que a George Clooney también le rechazan, seguro, seguro. Es que, además, si no te rechazasen, no tendría gracia esto de ligar. Si le gustases a todo el mundo, perdería la gracia, porque entonces no te sentirías especial con esa persona que, entre muchos, sí le gustas. Por lo tanto, el rechazo es normal. Por lo tanto, tienes que tenerlo en consideración, que no pasa nada. Es una tarea que hemos de hacer todos y punto. Tienes que estar preparado, porque también te pueden responder cosas del tipo, no hay gente que se puede reír de ti y decirte, pero ¿dónde vas? Aquello de contigo no, bicho. Exactamente, exactamente. O tú que te has creído. Exactamente. Es verdad que hay personas, algunas personas, que te pueden responder con desdén. Porque es verdad, y muchas veces las mujeres lo hacen más que los hombres. Es decir, se aprovechan de esa situación, entre comillas, de vulnerabilidad en el que uno se expone, porque se expone ese no, y entonces se aprovechan para decirte, pero ¿tú qué te has creído? ¿Dónde vas intentando ligar conmigo? Y se pueden reír de ti, entre comillas. Bueno, lo que tenemos que tener muy claro es que las personas que hacen esto son o unas niñatas o unos niñatos. Porque, en realidad, no comprenden que eso es una tarea que hemos de hacer todos. Además, que es bueno que lo haga la gente, porque entonces tendremos más opciones, todos, de ligar y que intenten ligar con nosotros. Se deberían sentir orgullosos, ¿no? Exactamente, Juanjo. Se deberían sentir orgullosos porque, hombre, alguien te echa un tejo, como se dice, ¿no? Eso significa que eres atractivo. Ah, pero no lo hacen. Y se aprovechan para tratarte con desdén. Pues que les den. Y este sería el segundo punto que hemos escrito aquí. Sentirse orgulloso de intentarlo y que te dicen que no, pues mala suerte. Pero si te tratan mal, que les den a los que lo vean así. Por lo tanto, olvídate de esa persona. No quieras saber nada de ella porque es un poco tontita y punto. Pero tú seguirás intentando. Bueno, tontitos y tontitas, las hay y los hay. Y vamos con ese tercer consejo, vender Biblias. ¿Para ligar, realmente, Rafael? Sí, bueno, es una manera de hablar, es una metáfora. Resulta que este consejo me ha inspirado en los vendedores de libros o de Biblias. Entonces, ¿acordáis que sobre todo esto existía antes? Habían vendedores de libros y de Biblias que iban puerta a puerta, ¿no? Ahora hay menos, me parece, que este tipo de vendedores. Pero bueno, los vendedores, los comerciales, saben que es una cuestión de estadística, de números, la cosa de vender. O sea, si llamas a muchas puertas, intentas vender libros, intentas vender 10 a 10 personas, igual una te compra. Existe una ratio de éxito en la venta, ¿no? Por lo tanto, cada puerta que estás picando y que te dicen que no, te acerca a la venta final. Por lo tanto, recibirnos es correcto, ¿no? O sea, por lo tanto, ligar también es una cuestión de estadística, de número. Por lo tanto, la has de intentar un montón de veces. No una sola vez, un montón. Adelante. Claro, claro, ahora decía yo, ¿por qué está Rafael hablando con esta chica, con la otra chica, con la otra chica? Es, es. Es una cuestión de probabilidades. Vendiendo Biblias. ¿Pero utilizas siempre la misma estrategia? Es decir, si ves que no te funciona esa venta de Biblias o de libros, tienes que cambiar, modificar tu línea. Bueno, esencialmente, a ver, tú puedes tener una gran labia, una gran capacidad para seducir, pero de todas maneras vas a recibir rechazos. O sea, por lo tanto, podrás mejorar la ratio. Dirás, ostras, yo soy un gran vendedor y de cinco puertas ya vendo una Biblia, no de diez. Bueno, mejor para ti. Pero habrá una ratio, es decir, tendré, habrá un número de rechazos antes de recibir un sí. Por lo tanto, prepárate para ello. No perder oportunidades. Sí, sí, porque fíjate, mucha gente que no liga pierde oportunidades, en el sentido de que hay alguna persona que le gusta en la universidad, hay alguien que le gusta en el trabajo, hay un amigo de un amigo, y dice, uy, esto es un poco difícil, esta persona es un poco difícil o me da un poco de vergüenza. Entonces, va perdiendo oportunidades de ligar. Nosotros no conocemos tantas personas en nuestra vida cotidiana, porque vamos al trabajo, donde hay siempre las mismas personas, quedamos con los amigos, que más o menos es el mismo círculo. Pero, de vez en cuando conocemos a alguien nuevo, pero no tenemos tantas oportunidades. Por lo tanto, lo que no puedes hacer es perder oportunidades de esas. Cuando conoces a alguien que más o menos te puede interesar, has de intentar aproximarte. Porque si perdemos oportunidades, perdemos oportunidades, es verdad que la fuente de personas que conocer se va reduciendo y eso no nos interesa. Me llama la atención el siguiente punto, trabajar tu círculo íntimo. ¿No es un tanto peligroso mezclar amistad con lo que pueda venir? Yo creo que, a ver, tiene cierto peligro. Puede ser, pero ¿sabes qué pasa? Que si perdemos oportunidades, que es lo que te decía, al final nos vamos a quedar a dos velas. Por lo tanto, mira, este consejo de trabajar tu círculo íntimo lo he obtenido de los vendedores de seguros. Los vendedores de seguros, tú sabes que si tú, Juanjo, entras a trabajar en una empresa de seguros, lo primero que te van a decir es, trabaja tu círculo íntimo, intenta venderle seguros a tus padres, a tus hermanos, a tu novia, a tal. ¿Por qué? Porque así, a partir de ahí, vas creando una red de clientes, pero has de pensar por la gente que conoces. Entonces, para el asunto de ligar has de hacer lo mismo, por lo que decíamos, no hay tantas oportunidades de conocer gente, por lo tanto, es normal intentar ligar con las personas que están en tus círculos, que son las que puedes tener la oportunidad de conocer. Por lo tanto, si vas al banco, vas a un banco determinado y hay una chica mona que trabaja allí, intenta ligar con ella. Es que es con esas personas que has de intentar de ligar, porque son las personas que tú ves durante el día. No pienses, bueno, a ver si conozco a alguien en otro ámbito. Es que no hay otros ámbitos. Pero cuando dices intenta ligar, ¿es algo más que intentar ser amable? Porque quizá la chica se lo toma como que, pues bueno, estás intentando, es un tema, puedes ser espinoso, puedes necesitar dinero, puedes ir a mirar tus finanzas, cómo echar la caña y que se dé por aludida también, porque igual la chica intenta ser correcta contigo. Efectivamente. Ese sería el último punto de esta lista, que sería, yo lo llamo los dos pases mágicos, dos pasos que podemos llevar a cabo a la hora de intentar hacer esa aproximación, de intentar confesar o aproximarnos a alguien, ¿no? Yo lo llamo los dos pasos mágicos, que serían, uno, encontrar un punto en común, y segundo, quedar, y fíjate, por mensaje escrito. Vamos a ver qué significa eso. Resulta que, primero, empecemos por el segundo, quedar por mensaje escrito. Resulta que nosotros, yo soy súper fan, y lo he hablado aquí en esta sección algunas veces, del lenguaje escrito. ¿Por qué? Porque el lenguaje escrito es más sencillo que el lenguaje cara a cara. Nosotros a veces cometemos el error de decir, cuando tenemos que decir algo difícil, o algo que nos da vergüenza, decirnos, no, esto se lo tengo que decir cara a cara. Y no lo decimos nunca, porque es difícil. Yo digo, no, dilo por mensaje escrito, que es más sencillo, por WhatsApp, por email, por mensaje de Facebook, y tú, ya está, ya lo has escrito, es mucho más fácil. Luego ya lo veréis. Entonces, yo creo que para intentar ligar, si puedes, hazlo por mensaje escrito. Y para ello, consigue primero el número de teléfono de la persona, consigue el email o consigue el Facebook. Esas tres tareas. Entonces, tienes que pensar que los dos pasos mágicos son, uno, encontrar un punto en común con la que hablar, con la que tener una excusa para hablar con la persona, y después pillarle esa manera de escribirle, el Facebook, el email, lo que sea, para confesar que quieres quedar con esa persona. Entonces, por ejemplo, encontrar un punto en común. Esto es un poco artístico, este punto. Tienes que charlar un poco con esa persona y intentar extraer algún interés común con el que podáis hablar en otro momento. Por ejemplo, en el caso de Marta, yo le preguntaría, Marta, oye, a mí me encanta hacer senderismo, montañismo e ir a las montañas. Marta, ¿a ti te gusta la naturaleza? Pues sí, claro, evidentemente. A casi todo el mundo le gusta la naturaleza. Ostras, y caminar por la montaña, ¿te parece interesante el tema? Sí, también. Oye, yo conozco unos... Lo hago muy a menudo. Escucha, yo conozco, Marta, unos senderos y unos caminos maravillosos. Disculpa, Rafael, que estoy presente y esto suena muy mal. Pero claro, aquí estás teniendo la suerte de que a ella le gusta todo lo que le estás ofreciendo, pero sí es lo contrario. Cambiaré de tema. Oye, ¿te gusta el cine? No le gusta. Ya le digo yo. Algo habrá. Es mi amiga y no baila. Pero entonces, una vez haya encontrado algún punto en común, algún interés en común, le diré, escucha, Marta, conozco unos senderos maravillosos. ¿Quieres que te los envíe por Facebook, por e-mail, esos senderos, para que puedas hacerlos alguna vez? Sí. Perfecto. Dime cuál es tu e-mail. No, no, tú mándamelo. Yo te paso el correo y ya tú me lo mandas. Entonces, has conseguido el contacto para después poder hablar con esa persona. Ahora, el siguiente paso, que sería el tercero, el tercer paso, que no sería un paso mágico, sería un paso directo ya, sería decirle, oye, Marta, me caíste muy bien el otro día, vamos a tomar una cerveza una tarde. Por un sendero que no... Olvídate del interés común, olvídate del sendero ya. Estos dos puntos sirven para hacer fácil lo que, de otra manera, me podría dar vergüenza o es difícil. A ver, yo creo que un punto muy importante de la psicología que yo practico, de psicología cognitiva o racional, es hacer fácil las cosas que, a lo mejor, son un poco difíciles. Nosotros, tontamente, a veces, hacemos más difícil lo que ya, en principio, me cuesta un poco más, con la idea de que hay que ser valiente o con el... No, pues si una cosa te cuesta, intenta dividir el problema y hacerlo de la manera más sencilla. Pero, Rafael, ¿no crees que a la hora de ligar todavía existe mucho machismo? Que incluso las mujeres mantienen. Claro, por supuesto. Fíjate que yo, al principio, he dicho que este programa está dedicado, esta sección está dedicada hoy a que la gente aprenda a convertirse en un Don Juan. Pero para mí es muy importante decir... O Doña Juana. Y lo he dicho, una Doña Juana. Porque yo creo que es muy importante que las mujeres también se lancen al ruedo e intentar ligar. Que si están en una discoteca, intenten decirle a un chico que les parece muy guapo. En el trabajo, en donde sea. Que intenten quedar con él. Por ahí existe la idea de que no, es un rol que tiene que llevar a cabo el hombre. Y yo creo que es una tontería esto. Es machismo eso. Yo creo que nosotros tenemos que... Mira, yo a las personas machistas les suelo decir que ser machista es un coñazo. O sea, salimos todos perjudicados. Primero porque es injusto. Porque el machismo significa que yo soy más que tú y tengo ventajas con respecto a la otra persona. Tiene mucho de eso. Y por lo tanto eso es injusto. Pero aparte del tema de la injusticia, salimos todos perdiendo. En un sitio, en un país donde las mujeres no tienen igualdad, por ejemplo, no ligan con los hombres. Por ejemplo, en los países islámicos, las mujeres van todas cubiertas, tal... Entonces, me parecen sitios aburridísimos. El machismo es aburridísimo. Yo tengo un amigo que vivió varios años en Dubái y él me lo explicaba. Es el sitio más penoso y aburrido del mundo. Fíjate que no hay mujeres. Están todas cubiertas. Rafael, eso daría para otra sección o para varias. Tenemos que dejarlo aquí. Gracias por el arte que nos has traído hoy para intentar ligar. Suerte. Gracias. Bien.